Hola, ¿cómo están? Seguimos bienvenidos, gracias por ver nuestros vídeos. En esta oportunidad vamos a ver cómo configurar nuestra cerradura C80 Tuya Smart para vincularla justamente con su aplicación. Este dispositivo tiene la posibilidad de conectarse mediante Wi-Fi a nuestro router. Del router pasa al cloud y del cloud pasa a nuestra aplicación. Es decir, que nosotros podemos estar conectados desde cualquier parte y poder utilizar este dispositivo sin ningún tipo de problema. Este vídeo va a ser válido únicamente para la opción que tiene Wi-Fi, no como los restantes vídeos que realicé donde aplicaban para los dos modelos. El C80 convencional sin aplicación y el C80 con Wi-Fi Tuya. Lo primero que vamos a tener que hacer es, si no tenemos instalado, instalar la aplicación. Si vamos a la Play Store, en el caso de Android, y buscamos Tuya Smart y le damos clic a instalar. Como yo ya lo tengo instalado, me va a aparecer solamente la opción de apertura del programa y no la opción de instalación. Pero si usted no lo tiene instalado, va a desinstalar en ese apartado. Una vez que lo instalamos, le damos clic y ya tenemos el inicio de nuestra aplicación. Si no creamos un usuario, vamos a la salapa donde dice crear nueva cuenta. Elegimos nuestro país. También elegimos un correo electrónico que tengamos nosotros registrado. Y vamos a aceptar las políticas de privacidad. Una vez que hicimos esto, el programa nos va a enviar un correo electrónico con una clave, que es una clave de validación, para autentificar que verdaderamente somos poseedores de este correo electrónico y que no se haya cometido ningún error. Una vez que hayamos validado ya nuestra aplicación, vamos a iniciar sesión. Yo no lo hago porque ya tengo la cuenta creada, pero ustedes van a tener que validarla. Y una vez que esté validada, vamos a ingresar con nuestro correo electrónico, nuestra contraseña, volvemos a certificar que estamos de acuerdo con sus políticas y le damos a iniciar sesión. Una vez que iniciamos sesión, nos va a aparecer una plantilla. En mi caso, como ya tenía otros dispositivos agregados, me aparecen. En su caso, probablemente estos dispositivos no aparezcan. Pero yo tengo agregado un panel de alarma y una cámara. Esto es realmente útil de este tipo de equipos, ya que nos va a permitir no solamente agregar la cerradura, sino agregar otras cosas como lo son un panel, como lo son una cámara, como lo son una placa relé. Y luego de agregar estos dispositivos, vamos a poder interactuar entre ellos generando combinaciones, que nos lo permite todo lo que es la nube. Es algo bastante útil. Para agregar el dispositivo, vamos a ir al más, añadir dispositivo, y el equipo ya quedó en modo búsqueda. Va a estar buscando un dispositivo que sea compatible. Como vimos en el video anterior, tenemos que poner ahora nuestra cerradura en modo receptivo, ingresando como administrador y validando el Wi-Fi. Entonces, le damos clic. Administrador. Opción 1. Opción 3. Opción 2. Ahí quedó en modo búsqueda de Wi-Fi y de conectividad. Y vamos a ver qué nos va a aparecer ahora en nuestra aplicación. Perfecto. Nos apareció. Puede aparecer un poquito más rápido, un poquito más lento. Pero está apareciendo. Le vamos a dar clic a añadir. Ponemos los datos de nuestro Wi-Fi. En mi caso, ya me los puso automáticamente. Pero a ustedes, por ahí nos le aparece y lo tienen que agregar. Y le damos clic a siguiente. Va a tardar unos instantes en configurar. Y vamos a ver que, cuando esté vinculando, va a haber una cuenta. Perfecto. Ahí vemos los numeritos y me va a decir que está listo. Perfecto. Quedó agregado. Voy a salir completamente del menú. Así ya la cerradura quedó vinculada. Y ahora lo que podemos hacer es cambiarle el nombre con el lapicito. Para que podamos identificarlo fácilmente. Especialmente si tenemos más de un dispositivo. Así lo voy a poner frente. Y puedo asociarla a un área de mi casa. Por ejemplo, le voy a poner salón. Le damos clic a finalizado. Y ya quedó agregada nuestra cerradura en el área salón. Por último, terminamos el proceso. Una vez que nuestra cerradura fue vinculada, nos va a aparecer el siguiente menú. En este menú podemos hacer varias cosas, pero voy a retroceder para que veamos bien el paso. Aquí tenemos el frente agregado junto con nuestra cerradura y nuestra cámara. Si vamos a todos los dispositivos, tenemos todos los dispositivos añadidos. Y si yo voy a la parte donde dice salón, nos va a aparecer únicamente la cerradura. Porque es la única que tengo agregada a esa área. Agregar un área nos va a servir después para configurar los dispositivos de forma más sencilla. Bueno, si le damos clic al frente, ahí sí, volvemos a ingresar al menú de configuración y de uso de la cerradura. Y vamos a ver que lo primero que tenemos es este ícono. Que si nosotros le damos clic, no hace nada. Le damos clic, no genera la apertura. A diferencia de la aplicación por Bluetooth, en nuestro caso no podemos hacer una apertura directa por aplicación. Sino que tenemos que hacer un proceso previo, que sería el proceso de tocar el timbre, básicamente. La opción de tocar timbre se hace con 9. Y confirmamos. Y ahora nos va a llegar un mensaje diciendo que hay alguien en la puerta. Perfecto, nos llega un mensaje. Y ahora si queremos, podemos realizar la apertura. Perfecto. Este es el método para utilizar lo que es el botón de apertura. Desde el otro lado tienen que tocar el timbre. Nosotros estando en una sala distinta, estando incluso en un lugar distinto, si es nuestro amigo, que se yo. Le podemos abrir simplemente cuando él toque el timbre con 9 numeral. Otra cosa que podemos hacer también de forma muy automática es la generación de una clave dinámica. Esta clave dinámica va a ser válida durante 5 minutos. Y nos va a permitir dar la autorización a una persona para que ingrese a nuestra casa. Por ejemplo, salimos a hacer un mandado. Nuestro amigo llegó. Bueno, te pasa una clave. Simplemente ingresa con esta clave dinámica. Y le damos clic a crear clave dinámica. Y este numerito es válido, como comentamos, por 5 minutos. Entonces, colocamos el número 2, 9, 15, 31, 37 y se generó la apertura de forma correcta. Otra información que estamos viendo en la parte superior es que nos indica cuánto es la batería que tiene actualmente nuestra cerradura para tener un informe, digamos, de cuándo estamos necesitando cambiar la batería. Como vimos en videos anteriores, nosotros ya teníamos un par de usuarios creados. Uno de ellos era el usuario administrador. Otro también era el usuario que teníamos con tarjeta. Estos usuarios fueron creados previamente por código en nuestro teclado. Y lo que vamos a hacer ahora es validarlos para que nos genere reportes en nuestro sistema. Si vamos a la app de reportes, podemos ver que el número 11 ingresó con tarjeta y el número 1 ingresó con dedo. Pero el sistema no sabe identificar quién es 1 y quién es 11 porque todavía no lo agregamos. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, al usuario número 1. Vemos que en el costadito nos aparece un lápiz y nos va a permitir vincular un usuario ya existente. En este caso voy a decir que es soporte. Le vamos a dar a salvar. Y por otro lado podría elegir que el usuario número 11 todavía no ha sido ingresado y lo voy a crear. Entonces voy a la solapa de usuarios y puedo crear un usuario. Le voy a dar clic a más y le voy a crear como otro tipo de usuario. Voy a crear este usuario. Le voy a dar como nombre Fernando. Y lo voy a guardar. Voy a guardar este usuario. Ya me quedó el usuario Fernando creado. Voy ahora sí de nuevo a la parte de registro y digo que esta tarjeta que fue ingresada pertenece a Fernando. Le doy a guardar y ahora ya me identifica esta tarjeta siempre con el usuario Fernando. Cada vez que Fernando pase con la tarjeta vamos a ver que me genera una alerta y una notificación en nuestro sistema. Todavía no se genera la notificación. Vamos de vuelta. Ahí se generó la notificación de que Fernando ingresó. Si yo quiero que me reporte siempre cuando Fernando entra puedo ir a la parte de usuario. Elegir el usuario que yo quiero y le voy a dar a editar usuario. Cuando le doy a editar usuario quiero que cada vez que Fernando entre con esta tarjeta efectivamente me haga un reporte. Entonces le hago la habilitación al reporte de alarma y ya con esto guardo los cambios. Perfecto. Ahí quedó guardado los cambios. Ahora cuando se ingrese con esta tarjeta no solamente va a permitir el ingreso y va a quedar registrado sino que se va a generar un aviso de ingreso. Para que yo pueda estar notificado y saber que esto pasó. Puedo examinar el reporte y ver cuándo fue el estado de alarma. En la parte de abajo tenemos el detalle justamente de las alarmas que han ocurrido con la fecha y demás. Entonces ahora cada vez que ingrese Fernando simplemente me va a notificar avisándome que Fernando ha llegado. Eso es a lo que respecta la asignación de usuario. Por otro lado esta cerradura es muy útil para la asignación de alquileres temporarios. Ya que me permite generar lo que son justamente usuarios temporarios de forma muy sencilla. Voy a añadir que lo tengo acá abajo o si no puedo ir al más y me va a pedir un nombre para que pueda identificar el usuario. Vamos a ponerle Lorena porque no y vamos a elegir la fecha de ingreso para mostrarlo ahora lo voy a poner en este mismo momento. Y le voy a elegir una fecha de salida. Podemos elegir día, hora, incluso mes y año. Podemos extender los años hasta el 2030, o sea mucho. Yo en este caso le voy a poner que tenga ingreso hasta el 22. Le damos Addon. Y una vez que tenemos ya el usuario creado puedo generar una clave aleatoria o puedo colocarla yo mismo. Lo importante es recordar la clave porque una vez ingresada ya no la puedo volver a visualizar. Pero voy a crear una clave que va a ser 2580369. Si yo introduzco esta clave que todavía no grabé, 2580369, no me la valida, no la conoce. Entonces todavía no está validada. Yo le voy a dar clic a Addon. Y ahora sí el sistema envió esta información a la nube. Si nos fijamos acá nos está indicando que se está sincronizando. Es decir, todavía no fue validado porque nuestra cerradura está dormida y hasta que no venga alguien y la despierte no va a sincronizar. Pero esta clave ya es válida. Entonces si yo ahora introduzco esta clave. 2580369. Ahí se generó la apertura. Ahora, en un instante va a cambiar acá de sincronizado a válido. Ya es una contraseña que fue ingresada una vez en nuestro sistema y quedó todo completamente registrado. Si vamos a la parte de registros podemos ver que tenemos el ingreso válido de Lorena. También otra cosa que podemos hacer si nosotros tuvimos algún inconveniente es eliminar el password en el momento que nosotros necesitemos. Por ejemplo, ya no quiero más que ingrese la persona como podemos ver todavía sigue siendo un usuario válido. Yo quiero eliminar este usuario. Le voy a dar a delete. Lo confirmamos. Y ahora, al igual que en la vez anterior, me dice que está borrándose. Todavía no se borró porque la cerradura se tiene que despertar. Es probable que cuando ingresemos el password la primera vez sí tome. O sea que cuando lo ingresemos. Bueno, ahí ya me lo borró. Simplemente si refrescamos. Ahora ya me indica que fue un password invalidado en la cerradura. Y ya no podemos registrar más. El usuario ya no puede ingresar más. Eso es entonces a lo que respecta a usuarios temporarios. Que podemos definir directamente que se anule el tiempo cuando nosotros queremos. O en caso de que haya pasado un imprevisto, podemos anular directamente el usuario. Otra cosita también que nos va a brindar nuestro sistema es algunas configuraciones. Si vamos en la parte superior que tenemos el lapicito, podemos ver que tenemos la opción de frente. Podemos llegar a cambiar el nombre, podemos cambiar la ubicación de nuestra cerradura. Podemos ver la información del equipo. Acá tenemos los detalles. Y podemos ver las escenas automáticas que han sido configuradas. Yo todavía no configure ninguna, pero tenemos la opción ahí. Compartir equipo. En el caso de que queramos autorizar a otra persona, lo podemos hacer a otra persona que tenga la aplicación. Simplemente le mandamos a su cuenta. Y con esto queda validado. O podemos dar la validación a través de WhatsApp, por ejemplo. Le decimos a otra persona que simplemente tiene autorización y le va a dar una invitación para que ya se una a nuestro grupo. Después de la parte de compartir, podemos ver la parte de red. También verificar qué tipo de señal tiene. Esto es muy útil a la hora de instalar nuestro sistema. Va a tardar un segundito. Va a ver que yo no tengo tan buena señal. Porque estoy lejos del router. Entonces me da algún temita de señal. Pero podemos hacer la verificación. Y esto es importante. Es importante que nos dé bien. Yo acá estoy probando justamente, estando un poco alejado y probablemente me termine tirando un error. Mala calidad de red me está indicando justamente. Y ustedes tienen que intentar que esta calidad sea buena para no perder ningún tipo de información. Y podemos actualizar el dispositivo si lo estaríamos necesitando. Si sale una actualización de seguridad o demás. A la vez tenemos la opción de eliminar dispositivo. En el caso que nosotros lo hayamos probado y queramos instalarlo en otro lugar. O que otro sea el usuario administrador. Simplemente le damos clic en eliminar. Y ya el dispositivo está fuera de nuestra aplicación. En la parte de escenas. Acá podemos configurar distintas escenas. Crear una escena. Nosotros podemos crear una escena en base a distintas opciones. Y quería mostrarles cuáles son las opciones que tenemos. Podemos ir a la parte de cuando el dispositivo cambia. Y la cerradura lo que nos va a dar es notificaciones. Lo único que va a hacer es eso. Que es muy bueno ya de por sí. Pero nos da notificaciones entonces de cuando se ingresó con una huella. Cuando se ingresó con un password. Cuando se ingresó con una clave temporaria. Cuando se ingresó con una clave dinámica. Cuando se ingresó con una tarjeta. Cuando se ingresó con el acceso remoto. Cuando tenemos batería baja. Cuando tenemos un desbloqueo con la aplicación. Cuando tenemos un reporte de alarma que pudimos habilitar por usuario. O vemos un reporte de alarma. Todas estas opciones nos van a permitir hacer una acción. Esa acción puede ser configurar un panel. Tirar un reporte en una cámara. Etcétera. Depende que otros equipos tengamos. O habilitar una luz en una placa. Por ejemplo. Si queremos que con un ingreso. Nuestra placa wifi. Prenda la luz del frente. Y para que ya tenga todo iluminado. En una opción. Bueno. Todas esas son las opciones que nos permite. Automatizar. Y generar una domótica. Nuestro sistema. Bueno. Espero que el video les sea útil. Ya con esto estamos cerrando. Todo lo que es la parte de configuración. De nuestras cerraduras. Cualquier duda que tengan. Igual pueden dejarla en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por ver. Que tengan un gran día. Saludos.